Pues que le dijera, arrepentido nunca estoy, lo he hecho ya está hecho y ya estoy aquí, si quiere que haga. Voy a presentarme, mi nombre es Rafael Caro Quintero, pregúntenle a sus abuelos, yo sé que más de alguno lo escuchó en un noticiero. Soy considerado el narco de narcos y el número uno, soy de Sinaloa proveniente de la Noria y pa' todo el mundo. La cárcel no es pa' siempre, como lo aclaré en aquella entrevista. Bien recuerdo las preguntas que me estaba haciendo aquella señorita. Yo no conseguí lo que alcancé a tener fácil como ella decía, creo que le quedó bien clara la respuesta que le di, nada es fácil en la vida. ¿Qué esperas de la vida? Que nada, todo, todo para adelante, nada más de lo que esperas. ¿Cómo lo voy a tratar? La vida a mí me ha quedado bien. ¿Por qué? Porque yo estoy vivo. Lo principal es que estoy bien y estoy vivo, después de lo malo, me ha quedado bueno. ¿Qué esperas hacer cuando salgas de la cárcel? Primeramente yo pienso hacer muchas cosas, fíjate. En cuanto termine el juicio aquí en México, quieren extraditarte a Estados Unidos. ¿Qué más nos quedan? Bueno, si yo también quisiera muchas cosas, pero no se puede.